Estamos en este momento aquí en la terminal de buses ya, donde la empresa Entrayol nos notificaron ya los propietarios de que está empezando a laborar desde las 3 de la mañana ya, que salió el primer bus y ahorita está saliendo otro hacia San Pedro Sula, Olanchito, la Seiba, Seiba, San Pedro Sula. Se pagó el dinero que estaban solicitando estas personas antisociales que estaban cobrando el mal llamado impuesto de guerra. Ya se pagó la cantidad que se había pagado, son varios propietarios de unidades de transporte Entrayol. Ellos ya pagaron de nuevo la cuenta que tenían que saldar en fechas anteriores del por qué les habían mandado la amenaza. Así que la información es que ya empezaron a laborar de nuevo la empresa Entrayol desde acá de la ciudad de Olanchito, con su unidad que salió hasta las 2 de la mañana y ahorita que va a salir, ¿a qué era para salir este bus? A las 8 de la mañana, pero hay un hermetismo, no quieren dar a conocer, no quieren hablar, no quieren dar información, solo que extra micrófono nos han dicho de que ya pagaron la cantidad que habían pagado y que esta persona se había llevado este dinero y que por eso ya pues le levantaron la pena, así que se ve, levantaron la pena y ya empezaron a laborar la empresa Entrayol con sus unidades de Olanchito, San Pedro Sula y San Pedro Sula, Olanchito. Así que esta es una noticia pues para todos los usuarios de lo que es la empresa Entrayol, lo que sí les voy a decir de que los pasajeros cuando vienen aquí hay como un temor, pero los propietarios que están aquí, en este momento están aquí en la terminal de buses, han manifestado de que ya pagaron, que no hay problema, de que no teman, de que va a pasar algo en las unidades de transporte, así que esa es la información que nosotros podemos dar, licenciada Patricia Castañeda desde la ciudad de Olanchito, ya empezó a laborar la empresa Entrayol y que ya saldaron la deuda que se debía o que ya se había pagado y que en este momento pues ya saldaron ellos acá en la ciudad de Olanchito. Es una buena información porque son bastantes las personas que viajan en estas empresas de Entrayol. Una pregunta Giovanni Romero, ellos habían cerrado por deudas a quién? Por el supuesto mal cobro del maldito impuesto de guerra, ellos ya habían pagado, pero la persona que supuestamente era el enlace entre ellos y los antisociales se llevó el dinero y dejaron mal parada a la empresa Entrayol y los antisociales o las personas que estaban cobrando el impuesto de guerra les dijeron bueno, si no pagan, si no pagan va a correr la sangre y los propietarios detuvieron las unidades porque ellos tenían una represaria en contra de los conductores pasajeros o sus unidades. Así que ellos se reunieron, los propietarios, porque son varios los propietarios de las personas que, los empresarios de transporte que están en esta empresa Entrayol y reunieron el dinero y volvieron a pagar lo que tenían que saldar mensualmente. Esa es la información que nosotros hemos obtenido y ya están saliendo los buses, salió uno a las 3 de la mañana y ahorita a las 8 de la mañana empieza a salir el primero. Semanal, si pagaban semanal, dice por acá.